9 de la mañana 3 minutos seguimos platicando con los doctores Humberto Azuara, Luis Alberto Ojeda y Gonzalo Neme sobre este asunto que tiene que ver con su destitución y con este colapso en el sector salud que fuimos testigos todos los tabasqueños en este fin de administración de la administración de Andrés Granier. Antes de ir con los responsables yo les quiero preguntar algo que me llama la atención. Se supone que son cuatro hospitales de alta especialidad está también el de la mujer y el director del hospital de la mujer no fue ni destituido ni está en una circunstancia como la que están atravesando ustedes. Mi pregunta es ¿por qué? Porque él no tuvo deuda al final él tuvo los recursos suficientes para pagar su deuda que a principio de año estaba en el curso del año. Hay una razón muy importante la atención materno infantil la paga completamente la federación. Los hospitales de alta especialidad como es Niño, Juan Gran y Rovirosa tenemos muchas patologías que atendemos y que no son cubiertas por la federación que tienen que ser subsanadas con el recurso estatal. Entonces el recurso estatal al sernos recortado en ocasiones hasta más de un 50% de los que nos tocaba pues evidentemente el recurso no nos alcanzaba para poder brindar esas atenciones. Un ejemplo muy claro el hospital Rovirosa centro de emergencias del estado y del sureste recibo continuamente múltiples accidentados. Seguro popular cubre un trauma de cráneo leve moderado. El trauma severo no lo cubre. ¿Y quién paga eso? Pues lo tiene que cubrir los recursos que nos proporciona el estado. Entonces en el caso del hospital de la mujer todas sus atenciones son cubiertas por el seguro popular. Entonces ellos no tienen ese problema. Gonzalo Nene. Te platicaba yo hace un momento en el corte en el caso de las leucemias, el cáncer infantil es una... todas las enfermedades de cáncer en los niños y en los adultos están en gastos catastróficos. Es un rubro del seguro popular que supuestamente por mandato cubre toda la patología. La enfermedad en el primer año de vida, en el primer año de la enfermedad que se hospitaliza el paciente son 120 mil a 130 mil pesos que paga por primer evento en ese primer año. Cuando en muchas ocasiones esos pacientitos que sufren la enfermedad de leucemia se llevan hasta 3, 4 meses en el hospital con medicamentos pues muy caros, los cáncer y con medicamentos muy caros de medicamentos antimicrobianos ante las infecciones que pueden llegar a tener. En el segundo año que cursen esta enfermedad solamente paga gastos catastróficos del seguro popular 10 a 20 mil pesos por año. ¿Quién paga el resto? El estado, en teoría. ¿Tendría qué? Tendría qué. Pero no está presupuestado. No está presupuestado porque supuestamente tiene que hacer una revisión de gastos catastróficos a nivel nacional porque no alcanza a cubrir lo que verdaderamente. Y eso te lo pueden decir los oncólogos. Ellos saben la realidad de las cosas. Ellos han tenido múltiples juntas a nivel nacional de esto desde hace muchos años cuando salió gastos catastróficos para enfermedades catastróficas dentro del rubro del seguro popular. Pero bueno, es un ejemplo de tantos. ¿Cuántos pacientes recibimos de otros estados que no tienen recursos, que no se puede meter al seguro popular porque estaban registrados en otro estado? Y si bien se supone que debe recibir recursos interestatales del seguro popular hacia otro estado, no recibíamos el recurso completo porque no se asignaba o no se erradicaba a las unidades como debería de ser. Esto es muy importante. ¿En otros sexenios no había pasado esto? Las necesidades eran diferentes y los manejos eran diferentes innegablemente. Seguro popular fue algo que nos... ¿Creación del presidente Calderón? No, fue creación de... Vicente Fox es correcto, es correcto. Los últimos 12 años. La forma y el manejo, te voy a decir algo muy específico en por ejemplo gastos catastróficos que decía él. Los pacientes con cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata hoy en día se tiene la obligación de darle los quimioterápicos. Una quimioterapia para 15 enfermos diariamente tiene un valor de 70, 80 mil a 100 mil pesos. Ese dinero hace un año llegaba con una diferencia de hasta 3 y 6 meses. Lo que significaba que el proveedor aguantara el crédito y el hospital aguantara el crédito. Situaciones que en ocasiones tenía que cancelarse el crédito y darse una remoción. Y aquí está una pequeña parte de la deuda innegablemente. Tú decías hace rato, ¿y quién es el responsable? El sistema. El sistema de donde quieras verlo. Tiene muchos puntos torales, desde el financiamiento a la salud, desde la forma y organización de cómo se da ese financiamiento, de la forma en cómo aprendemos los gobiernos estatales a utilizar ese financiamiento, desde cómo se ejerció en otros estados y cómo se ejerce en este, y desde cómo se aplica administrativamente. Esta parte es algo que tendrá que revisarse muy puntualmente para no caer en irregularidades como las que hemos tenido nosotros. ¿Debeó haber actuado diferente Andrés Granier como gobernador ante el problema, la magnitud del problema que se avecinaba en el sector salud? Debió haber actuado diferente. ¿Él es responsable? Parte de la responsabilidad. ¿Luis Felipe Graham es responsable? La responsabilidad. Se hablaba en su momento que... Finanzas, quizá. Finanzas, quizá, por la retención de los dineros que nos ocasionaban problemas, quizá sería uno de los más responsables. Que los hospitales fueron caja chica de Luis Felipe Graham para sus aspiraciones al gobierno primero y luego a la alcaldía de centro. Eso nos han preguntado N número de veces y esa es una negativa rotunda y absoluta. Nunca hubo de Luis Felipe Graham, a mi parte, que me pidiera dinero para su campaña como me lo han preguntado muchas personas. Pero que no bajaran los recursos, ¿tuvo algo que ver Luis Felipe? Esa parte es algo que todo mundo nos pregunta y nos dice y nos hablan de las auditorías que le hicieron y de lo que tuvieron que hacer. Aquí las denunció Adán Augusto. Y que las han denunciado aquí. Es algo que nosotros no tenemos a la vista. Que se mal aplicaron mal los recursos, se mal aplicaron los recursos. Ese es un tema que a lo mejor sí nos impactó. Que se ha solventado dinero del año en curso, ejercicios anteriores, que eso también se dijo en su momento. Sí, bueno, definitivamente como comenta Humberto, la situación que a nosotros nos consta en este momento es que no recibíamos los recursos necesarios para poder garantizar la operación de los hospitales. Y en base a eso nosotros dimos notificación, hicimos las gestiones pertinentes y la promesa siempre fue va a llegar el recurso, va a llegar el recurso, recurso que nunca llegó. Y por eso tuvimos que tomar a cuestas la responsabilidad de la adquisición de esos insumos que en más del 80% esos pasivos son exclusivamente medicamentos, material de curación, suturas y reactivos de laboratorio. Lo indispensable para poder salvarle la vida a una persona. Entonces hicimos las gestiones pertinentes y no recibimos respuesta de las autoridades. Hay un nuevo comunicado del gobierno del estado, pero ya de la administración de Arturo Núñez, dice con respecto al caso de los tres directores de hospitales del sector salud a los que la anterior Secretaría de Contraloría de Tabasco fincó responsabilidades. Uno, el procedimiento a responsabilidad administrativo número 060 diagonal 2012 emitido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría que ordena la destitución de los exfuncionarios data del 27 de diciembre de 2012. Esto es de los días finales de la anterior administración pública. Precisa, interpreto yo aquí, que el nuevo gobierno dice no fuimos nosotros. Fue la administración de Andrés Granier. Es lo que se deja ver en este boletín. No se deja ver en ese. Dos, el órgano estatal de control notificó la resolución a los actores involucrados en los términos marcados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y fue ejecutada por la autoridad correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2012. Lo remarca en el segundo punto. Tres, el doctor Ezequiel Toledo, secretario de Salud del actual gobierno del Estado, tuvo conocimiento del resolutivo de la Secretaría de la Contraloría el 1 de enero de 2013. Es decir, al asumir el cargo, o sea, los tres primeros puntos tienen que ver con lo mismo. No fuimos nosotros. Fue la administración de Andrés Granier. Por todo lo anterior, se precisa que fue la anterior administración estatal la que ejecutó los heces de sus funcionarios, de sus funciones de los doctores Humberto Azuara, Luis Ojeda y Gonzalo Uneme. El actual gobierno del Estado reitera su compromiso de mantener informada puntualmente la opinión pública a fin de evitar cualquier tipo de especulaciones o distorsiones informativas. Esto es, le sanciona al gobierno que no les dio el recurso. ¿Cómo lo entendemos? Era la forma de posicionar la deuda y dejarla de una manera regular y legal. Es lo que nosotros estamos buscando en este momento, que este documento que tienes ante ti, tenga la fuerza suficiente para responder por esa deuda. Esa es la realidad. No tuvimos otra alternativa. Ayer, la prensa escrita nos linchó porque sacaron esto. Déjame decirte que esto fue un pronunciamiento de los tres en abril. Bueno, debes de comprender, perdón Humberto, que si viene un comunicado de prensa donde se anuncia destituciones y se dan los argumentos que se violaron en los procedimientos, bueno, pues es noticia. De acuerdo, esa parte no me queda a la menor duda, pero tampoco negarás que fue un linchamiento. Pero no voy de manera peyorativa con el linchamiento. Yo voy a decirte algo crucial. Aquí está donde nosotros, los tres, renunciamos la deuda. Es decir, nos pusimos a que nos inmolaran. ¿Cómo sucedió? Finalmente nosotros somos responsables de lo que ayer pasó. ¿Chivos expiatorios? Puede ser, claro. Es un buen nombre. Por supuesto. La responsabilidad de ustedes y dejan fuera a otros que son responsables, como ustedes bien comentaban aquí, Andrés Granier, los exsecretarios de Salud, Graham y Elcudia. En este caso, pues, la responsabilidad que nosotros estamos aceptando es la de haber adquirido compromisos sin techo presupuestal. Y hemos mostrado todas las evidencias. Pero ante la posibilidad de un mal mayor, hablo específicamente en este caso, la deuda, los proveedores, y de gente que apoyó a las unidades médicas, porque los apoyó a las unidades médicas para poder salvaguardar la vida de los pacientes, bueno, pues nosotros no tuvimos más opción que aceptar esta situación para poder garantizar el pago de esos proveedores. Yo te quiero comentar dos puntos importantes. Uno, que es público a nivel nacional. El hecho de que los recursos de salud deben de llegar y radicarse directamente a la Secretaría de Salud. Y no se hizo así en esta administración anterior. Se concentró en finanzas. Se radicaron en finanzas. ¿No van a llegar? Dos puntos. El segundo punto es que el recurso, nosotros no contábamos con recursos a mediados de noviembre, a veces hasta abril, mayo. ¿Qué hacíamos con cinco meses sin techo presupuestal los hospitales? ¿Qué hacíamos? ¿Dejábamos morir a los pacientes? Pues no, claro que no. Teníamos que responder ante la situación. Y es estar al frente de esto. Tuvimos tres boquetes presupuestales. Le decíamos al principio. Dos mil siete, dos mil nueve y dos mil once. Donde recibimos el cincuenta por ciento del presupuesto que deberíamos haber recibido según el número de camas por el tipo de hospital que tenemos. Y si a eso le sumamos que en los seis años recibíamos el presupuesto a partir de mayo, abril o mayo en el hospital, es decir, estábamos cinco meses sin dinero. ¿Cómo consideras tú? ¿Cómo consideras tú que no te hiciéramos faltar a la primera regla de la ley de adquisiciones que tener este hecho presupuestal? Que fue la única, te quiero comentar, y lo comentábamos hace rato, que fue la única que violamos. Porque todos los insumos tienen entrada en un almacén, salida de un almacén, la firma de la jefa de enfermeras, de la enfermera del servicio, de la coordinadora de enfermeras, del médico del servicio, donde se aplica y donde se radica el medicamento para el niño. ¿Y qué significa esto? Que tiene toda la ruta que debe tener cualquier insumo y cualquier material que se utilizó en el hospital. Esto es que respetamos toda la ruta crítica de adquisición. Faltamos a la primera, por supuesto. ¿Pero por qué faltamos? Y lo reitero, por salvar la vida de los pacientes. Nos quedamos callados por eso y porque también en el boquete del 2009, que es donde empieza grave el problema, de repente a la noche a la mañana con los recortes presupuestales tuvimos una deuda muy grave. Ahí hubo un recorte muy importante en los hospitales que hizo finanzas a dinero ya asignado, que inclusive se concursó con muchos proveedores, recibieron su orden de pago y posteriormente tuvieron que retirarla por indicaciones de finanzas. Pero ya los insumos se habían entregado. Ahí fue el primer boquete. Esto es muy grave. En ese momento los proveedores pudieron haber demandado a la Secretaría de Finanzas porque nosotros ya habíamos tenido techo presupuestal, habíamos hecho los concursos a las licitaciones como hubieran sido en regla y no te estoy hablando de un millón de pesos. Te estoy hablando de millones de pesos en cada hospital que habían sido concursados y gestionados con órdenes de pago ya aplicadas a la Secretaría de Finanzas y que finanzas de la noche a la mañana desaparece del sistema el dinero presupuestado. ¿Por qué razón? Por las razones sí, por supuesto, que habían a nivel nacional, a nivel mundial de la situación económica, pero ellos no saben que hay una ley general de salud. no la conocían, que la ley general de salud dice, y se antepone ante todas las leyes, que no debe de haber un recorte presupuestal a un hospital. Es el último que debe recibir un recorte presupuestal. Ellos pensaron que había algo más importante que salud. ¿A dónde fue el dinero? No lo sabemos. Eso no lo podemos. Ni tenemos pruebas, ni nos imaginamos. Se dicen muchas cosas del destino del recurso. Pero Finanzas es punto clave en esta situación grave que tuvimos nosotros. ¿Lo sanciona la Contraloría a este procedimiento de la Contraloría del Estado, de la Contraloría de Andrés Granier? Dicen algunos, los inculpa a ustedes, pero protege a otros. ¿Me responden esto después de la pausa? XBT, XH.